Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Libra, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero de corazón que estés súper bien, que la lectura de hoy te aporte, que te oriente y que te sea de buenas noticias y buenos augurios. Recuerda, por favor, que esto es muy general y en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Vamos allá Libra, tus cartas están que saltan. Vamos allá. Empezamos por unas de oros, la reina de bastos, tu carta, el caballero de espadas y el de oros. Mira qué bien. Algo, algo coge forma esta semana y es algo bastante bonito. Empezamos por unas de oros. Es como que signo de Libra te veo empezar esta semana como identificando un poquito las oportunidades, queriendo retomar las cosas que se quedaron a medias. Esta semana es como que quieres llegar a zanjar algún que otro asunto. Es seguir con lo que ya estaba abierto, pero al mismo tiempo es como que quieres dejarle sitio, hacerle hueco a las cosas, vamos a decir, nuevas que te llegan. Y claramente vas a tener la oportunidad o la posibilidad de hacer, pues vamos a decir, lo correcto hacia tu objetivo. Te estoy diciendo con esta carta que hay que ser tajante, hay que ser pues directo. Si tú sabes qué es lo que tienes que hacer y lo que no, pues vas a tener aquí la oportunidad de hacerlo. En esta situación está implicada quizá una mujer, ya sea de Aries Leo o Sagitario o lo que sea, da igual. Tenemos aquí una carta, vamos a decir, de una mujer, pero podría ser un hombre, da igual. Es una energía, pues vamos a decir, de la seguridad. Yo creo que esta es tu energía. Yo creo que aquí no está implicado nadie en el caso de que haya implicado a alguien. Yo creo que eso es lo que tú, vamos a decir, empiezas a reflejar en esta situación. Como que realmente esto, esto es mucha pasión, mucha confianza en uno mismo. Esto es mucha energía, pues vamos a decir, de mucho poder y creación. Por lo tanto, puede que aquí esta oportunidad, no sé, que te pida, pues no sé, que impliques un poquito de tu creatividad. Y a eso, pues no sé, que tengas una fiesta que montar, que tengas pues redecorar tu casa, por ejemplo. Pero esto tiene que ver con lo laboral y lo económico. No sé a qué te dedicas, no sé qué es lo que quieres hacer, pero esto realmente es algo bastante, o sea, que te significa mucho, que te significa mucho a ti mismo. Todo esto está yendo muy bien porque es que tengo tu carta ahí. Esta es tu casa, pues vamos a decir, del yo soy, la carta de la justicia, tu carta libra. Del yo soy hacia los demás también. Lo que significa es que es que te veo súper bien. Yo veo como que si hasta ahora, pues que tenías un RQR en tu cabeza, es como que empiezas a cobrar esa claridad en tu mente, empiezas a apartar las cosas que ya no te sirven. Esto es como llegar a pesar y cortar lo que sirve bien y lo que no, pues nada. Esta semana vamos a decir, probablemente vayas a hablar con una persona y vayas a decirle, pues no sé, ciertas cosas como por ejemplo que no me gusta esto de ti o esta relación a lo mejor que no está yendo bien. Ya sea pues una relación de amistad, una relación de familia o lo que sea. La carta de libra ya viene a ser un poquito eso, el hablar cara a cara con el fin de, no sé, de quitarte de la cabeza pues cierta opinión que te habías hecho de ellos o viceversa. Yo te veo como aclarando cosas, aclarando cosas. Claramente libra, empiezas una etapa nueva, empiezas algo nuevo, comienza en tu vida, algo que te has buscado tú, por lo tanto, pues claramente las cosas cambian y tienes que poner a cada cosa en su sitio. Con la energía del caballero de espadas, esto ya son ratos esta semana que te está diciendo, pues mira, mucho cuidado con lo que se está diciendo, porque un caballero de espadas es una energía bastante impulsiva, es una energía, pues vamos a decir, de esa persona que se deja llevar por lo, por cierto, subconsciente de ansiedades. Por lo tanto, puede que algo, vamos a poner el ejemplo de que la semana pasada estuviste un poquito así que le dabas mucho a la cabeza, vale, y esta semana como que ya empiezas a colocar las cosas en su sitio. Se asoma algo de tu pasado porque es una energía de regreso de tu pasado como si es de hace cuatro días. Entonces, pues dices, uy, esto es lo que tengo yo que arreglar, esto es lo que tengo, como que aún me queda esto por llegar a arreglar o zanjar. Te dices mucho cuidado con lo que estás diciendo, más que nada porque un caballero de espadas o, vamos a decir, lo que dices, no, en cómo lo dices, porque siempre se acaba comiendo lo que dijo. O sencillamente se queda ya después con el RQR, que porque he dicho, si no era mejor, pues llegarlo a explicar de esta manera o de otra, mucho quedo con esta energía. Con un 10 de oros, empezamos por un 1 y finalizamos con un 1 con tu energía del 11. O sea que esto, Libra, es como que tú empiezas a hacer las cosas de otra manera. Puede que hasta ahora, pues no sé, que te dejabas influenciar por cierto punto de vista de una persona que había a tu alrededor o que hacía las cosas de otra manera. Ahora te veo, pues cambiando de actitud totalmente. La carta del 10 de oros es una energía espectacular. Es una energía de seguridad económica. Es una seguridad, a lo mejor estás reclamando alguna cantidad de dinero aquí que te tienen que devolver. Pues hazlo porque es que te sale bastante bien. Hablamos de una energía, de como he dicho, de seguridad en casa, en el dinero, las cosas estas. Y aparte que como que te veo para la gente que tiene que cobrar, que cobrar un finiquito o lo que sea, esta semana te están diciendo reclama porque te va a salir bastante bien. Te va a salir muy bien. Te veo familiar, casero para algunos de vosotros, queriendo que, no sé, que estés rodeado por tus hijos, la familia o lo que sea. En el caso de que estés viviendo solo, Libra, no sé, estás muy atento a tu casa. O sea, que quieres hacer cositas en tu casa. Después te quedaba unas de espadas y un 7 de espadas. Claramente la misma que está sujetando, pues aquí, en la carta de la justicia y esta energía de caballero. Es como que aquí hay muchas cosas que vas a decir. Puede que alguien al que haya a tu alrededor, a lo mejor al que le has aguantado mucho, cierta situación, ya sea algún tipo de familiar, colega, lo que sea. Pero yo veo como que no vas a aguantar mucho más. No vas a aguantar mucho más. Para nada. Pero cuidado, es lo que te digo antes. Mucho cuidado con cómo dices las cosas aquí. Porque puede que tú estés hablando de esto con el fin de que una persona a lo mejor cambie de actitud, cambie de cosas o sencillamente, pues mira, que cambie en algo. Pero puede que no sea esa la manera de hablar, por ejemplo, con esa persona. Es lo que te dicen, ¿eh? En fin. Si hablamos aquí del dinero, la verdad que es súper bien. Esta semana puede que te estés regalando cositas como si es un jersey. Puede que estés llegando a pagar algo que tiene que ver con las comunicaciones. Ya sea, pues, la factura del wifi. Mirar que quieres, por ejemplo, cambiar de móvil. Y, a ver, a ver, a ver, en algún asunto de papeleo, pero que económicamente hablando, la verdad que bien. O empiezas a ir por ese camino porque ya te digo, si hay alguna cantidad de dinero que te pertenece, reclámala. La salud, que para estas cosas el médico puede que estés atento a la situación de salud de una persona. Y puede que a pesar de ello, a lo mejor una persona que te llama, no sé, vamos a poner el ejemplo de que esto es tu tía. ¿Vale? Que siempre te pone de los nervios. Y siempre está con cierta actitud y no sé qué. Y es alguien a lo mejor a quien has de decirle algo. Que estás ya sofocado. Que estás ya sofocado, que no puedes más. Estás harto. Pues como que no vas a tener muy en cuenta que esa persona que te diga, pues, que me duele la cabeza. No sé qué, le vas a decir sus cosas aquí. O nada más que vas a decir, hombre, pues, ¿por qué te quedas así? Ves al médico. Ves al médico. Dios no quiera, veo aquí asuntos de riñones y vejiga. Dios no quiera. Pero ahí está. Ante estas situaciones el médico. La carta que te ha quedado muy de libra. Control. ¿Vale? Esta semana te está diciendo como que quieres hacer las cosas como tú quieres. Obvio. Que para eso es tu vida. Quieres hacer las cosas, pues, con cierto dominio, con cierta opinión, con cierto juicio. Estás súper bien. Porque hay una mucha energía de justicia aquí. Obvio. Pero te está diciendo que si tú no dejas que el universo también te ayude. Entonces, pues, mira. Es como en mucha gente que dice, Dios mío, ayúdame, universo, no sé qué, no sé qué. Pero que luego, no, quiero que se haga así. Es como, por ejemplo, cuando se te viene una ayuda, una ayuda de cualquier tipo y la rechazamos. Así que déjate ayudar, signo de libra. Te están diciendo que van a haber aquí ratos en los que vas a hablar con una persona, como dijimos antes, o con mucha gente. Y necesitas, no sé, un diálogo. Vamos a decirlo así. Amplio y correcto y concreto. No da mucha vuelta. La carta de la máscara. Las cigüeñas. Una más para libra. Gracias. Y el sol. Pues mira qué bien. Claramente, como has visto, esto está quedando bastante bien. Aquí, signo de libra. Con la carta de la máscara. Esto, vamos a decir, muchas veces viene a ser sencillamente aquello de ocultar lo que una persona siente. Muchas veces es la energía de uno mismo. A pesar de que hay mucha gente que rechaza este punto de vista. No, 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 yo no soy así. Da igual. Muchas veces, por ejemplo, yo siento una cosa hacia mi jefe que me cae gordo ese señor. Pero es que igualmente le tengo que reír las gracias. Y le tengo que decir, pues, oye, vamos a decir buenos días. Y me cae gordo, me cae fatal. Por lo tanto, ya te digo que esta semana probablemente te veas en situaciones y más con esta energía de que, pues, a lo mejor, no sé, que tienes, no sé. Es como hablar de manera correcta dejando cualquier tipo de emociones aparte. Esto es lo que viene a ser. Con la carta de las cigüeñas. Esto claramente es algo aquí igual. Es que te llegan cosas nuevas. Comienzos nuevos. Esto es mucha buena suerte para la gente que cree en ello. Buena suerte, muy buena energía y cosas que comienzan, cosas que nacen, algo nuevo nace en tu vida, ¿vale? Y quizá aquí que tenemos, como te he dicho antes, que actuar de otra manera, que hacer las cosas de otra manera con el fin de que esto te salva, pues, mucho mejor. Y con la carta del sol, ¿qué te voy a decir yo de la carta del sol? Muy buen augurio. Esto es una energía de sanar. Esto es una energía espectacular de el comienzo de una etapa de tu vida, porque esto claramente estamos ante tu portal, pero tu portal es que volvemos a lo mismo. Es que nace de ti. No nace una cosa allí en el universo, yo voy a correr hacia ese portal. No, es tu portal y nace de ti. Por lo tanto, quizá aquí tenemos que cambiar de manera de hacer las cosas. Puede que alguien, por ejemplo, de recursos humanos te cae fatal y no soportas a ese hombre, a esa mujer, pues, que tienes que hablar con ellos. Porque es la única, es la última manera, la única que te queda ya para arreglar de una situación tuya. Por lo tanto, aquí algo nuevo comienza tu portal, claramente. Y tienes que dominar esta situación más que nunca. Tienes que decir aquí lo que sientes, lo que piensas. Entonces, vamos a decir, ante ti mismo, hablar de manera honesta, pero ante la situación, hay que actuar con mucha lógica. Hay que actuar con mucha lógica. Dejar, porque cuando hablamos aquí de sentimientos, también incluimos los miedos, inseguridades, autosabotaje y todo este tipo de cosas. Vale, Libra, espero de verdad que esta semana te sea maravillosa. Que sepas ver lo que hay que ver, que actúes de una manera que te haga sentir súper bien. Que sepas ver la oportunidad en la que se te abre este tipo de portal, porque es maravilloso. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Asegúrate de suscribirte y así pues no vas a perderte tu siguiente lectura. Gracias Libra y hasta la siguiente. Chao.